Amigos y enemigos de YouTube Curiosos, curiosas, filósofos, matemáticos locos como sea Víctor San Román Hoy tenemos otro vídeo de esta nueva sección, la puerta trasera de Backdoor o con relación con los sistemas operativos, el software, el hacking, el flacking, el tracking de la tierra todo un poco para hablar, explicar, dialogar, dibujar un tema actual de primera actualidad que está pasando ahora mismo porque está pasando en muchos sitios la profesionalidad Sí amigos, una palabra que a priori puede ser sencilla de entender pero que hay personas duras de mollera que no comprenden que no son capaces de computar esa ecuación pragmática en un abrir y cerrar de ojos como otros sí lo son La profesionalidad Profesión ¿Qué es una profesión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una profesión? es un estamento de la vida que destina uno a dedicar a él es decir, uno elige una profesión para realizar una labor profesional de ahí profesionalidad e implicarse formativamente y laboralmente en ella ¿Vale? ¿Está ahí todo bien? Uno se forma, estudia, se crece como un hombre o como una mujer, le sale el pelo en el pubis y bueno, pues termina su formación, sus estudios y se dedica a empezar a aprender lo que es la vida porque la vida se aprende dando hostias y dejándote los dedos con callos y trabajando y en ese camino, en ese momento, en ese punto de inflexión de la vida de cada uno y de cada una es cuando uno decide si es afín a sus creencias o es afín a hacer cualquier cosa menos su trabajo En un trabajo hay siempre dos tipos de personas La persona que realiza su trabajo porque no puede evitar hacerlo, porque lo lleva en la sangre porque tiene que hacerlo, porque le sale, porque no puede irse a su casa sin recoger un cable de la mesa y las personas que, bueno, van a pasar el día a ver qué pueden no hacer y a ver cómo pasa lo más rápido posible esas horas de trabajo que se le pagan igual o más a veces que a la otra persona que no hace absolutamente nada muchas veces estas situaciones generan un estrés, un mal ambiente del trabajo un clima de consternación, una mala hostia generalizada que, bueno, pues nos lleva hacia la desesperación, el ahogamiento, el suicidio y que parece ser que nadie más que tú, si eres profesional, claro, lo ves profesionalidad bueno, podríamos definir la profesionalidad como esa inquietud que tiene uno dentro de sí mismo de hacer cada día su trabajo bien y un poquito más, quizás esa inquietud o esa sensación de llegar a casa y pensar que quizás puedes hacer algo más mañana o esa sensación de haberte dejado algo sin hacer o quizás simplemente esa humildad de la que ya hablamos anteriormente en otro vídeo ese juicio interno, ese juicio constructivo de uno mismo de pensar que quizás quizás no lo haces todo tan bien como piensas profesionalidad es ayudar al compañero profesionalidad es ser una persona íntegra y afín a los intereses de una profesión o de una empresa profesionalidad a fin y al cabo, amigos, hermanos, enemigos, gente que visita este canal, suscriptores la profesionalidad no es más ni menos que cumplir con tu trabajo y tu profesión, tu habilidad profesionalidad todos y cada uno de tus días es no entorpecer el trabajo de otro compañero respetarlo ir de forma cauta, de puntillas, preguntar profesionalidad profesionalidad es vivir en la ignorancia constante es un cúmulo de dudas es un mar de incertidumbre profesionalidad es ser buen compañero esmerarte poner tu alma en las cosas, amigos y desgraciadamente desgraciadamente cada vez más que esto está pasando escasea escasea el éxito de una compañía amigos y enemigos está única y exclusivamente en que sus empleados sean profesionales hasta aquí la reflexión de hoy os veo cuando a mí me salga de los cojones no olvidéis suscribiros y darle a me gusta o os joderé la fibra óptica el cable la conexión punto a punto o vuestro ordenador que quizás ahora mismo se esté friendo por dentro me no 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 Gracias por ver el video.